Música 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 Llevan al cine un rato de palientes Junto con ella la comida La comida es mucha perdura Pero con su vida de mi cuna Porque ella es reyente y le gusta Una cuerda en el tiempo de la novio La vida más alta con cancita La comida es mucha perdura La comida es mucha perdura Pero con su vida sin su vida Por padecer el camino El atanto las llamaba Le llamaba y le llamaba La familia y mi compañía Mira, la mamá Ahora con su vida sin su vida Por padecer el camino Llevan al cine un rato de palientes Llevan al cine un rato de palientes ¡Amén! Porque ella merece que me gusta Acuérdate en el tiempo que era lo mío La tumbada saló de la tumba Y me iba llevando para que la mujer no sepas ni qué dijo Se lo llevó en la cama, en el barco, en el barco, en la cocina, en el barco Agarrando la cámara, la tumba, la tumba, la tumba Se me ha enviado a ti contigo la ciudad Ahora no puedes nadie No te olvides de palabras escuro mía Escuro mía Escuro mía